Bueno, entonces para comenzar quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta del material que revisaron para el quiz del día de hoy o alguna duda. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que me quedó la duda en el tercer punto del quiz, que dice cuál era la longitud de desarrollo de una barra. No sé si podría ser como un ejemplo para poder entender esa parte. Claro. Longitud de desarrollo, espero que estemos haciendo ejemplo la próxima clase. ¿Listo? Ok. Entonces, ya tenemos la próxima clase, veremos cómo se calcula todo eso. Bueno, pues no les fue tan mal en el quiz, les fue bien, bastante bien. Con el grupo anterior sí estuvo bastante complicado, pero bueno, no les fue tan mal, muchachos. Comencemos entonces la clase con el primer tema de nuestro curso. Digamos que estas dos clasesitas voy a intentar, cada vez que comencemos un tema nuevo, aparte que ustedes pues ya prepararon todo su video, todo el tema con los videos que tienen en el aula virtual, pues les doy como un pequeño, una pequeña instrucción de los temas que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar el curso de diseño en concreto con las propiedades de los materiales del concreto reforzado. Entonces el concreto es una, esta materia vamos a ver la combinación entre el concreto y el acero de refuerzo. Y vamos a analizar pues cómo es su comportamiento, porque para poder determinar el funcionamiento de los dos materiales, necesitamos primero comprender muy claramente cómo funciona cada uno por separado. Entonces lo primero que, de lo primero que tenemos que hablar es de las curvas de esfuerzo de formación de los materiales. Entonces, curvas de esfuerzo de formación ya ustedes las conocen bastante. Creo que debieron de haber realizado unas curvas de esfuerzo de formación cuando estaban viendo materiales de construcción o materiales de ingeniería civil. Y pues simplemente eran dos ensayos básicamente, ensayos de tracción en el acero y ensayos de compresión en el concreto. Esto con el fin de obtener unas curvas de esfuerzo de formación que lo que nos permite es obtener comportamiento, obtener unas características físicas y mecánicas para poder predecir el comportamiento de los materiales en ingeniería civil. Para eso pues aquí les presenté, les presento lo que son las curvas de esfuerzo de formación de dos materiales, de los dos materiales que estamos analizando. El primero es el acero, y el de la derecha es el concreto. Estas curvas de esfuerzo de formación nos muestran que evidentemente los dos materiales que utilizamos son diferentes, ¿cierto? Vemos que sus curvas y sus comportamientos son totalmente diferentes. Claro, sería ilógico que ambos materiales se comportaran igual y que yo usara una combinación de ambos cuando empleando uno solo, pues sería suficiente, ¿no? Entonces para eso es que ambos tienen que ser diferentes. Entonces, ¿qué características especiales tienen nuestros diagramas de formación de los dos materiales? No sé, ¿qué diferencias ven ustedes en esos dos diagramas? Los escucho, muchachos. ¿Qué diferencias aprecian así a simple vista? Pues que el concreto no tiene todas las zonas que tiene el acero. Exacto. No tiene la zona plástica. Correcto. Muy bien. Esta es básicamente la diferencia de los dos materiales. El acero se caracteriza por ser un material, ¿cómo se le llama a esa propiedad de tener zona elástica y plástica? ¿Material elástica y plástico? Sí, pero pues eso está orientado, o sea, o se puede... Ductilidad, correcto. Se puede condensar todo en la palabra ductilidad. Entonces, el acero es un material muchísimo más ductil del concreto. ¿Cómo se ha representado eso en nuestras gráficas? Que nuestro acero, en la parte izquierda, tiene una zona elástica, ¿sí? Igual que el concreto. Pero después de esa zona elástica, tiene también todavía, sigue teniendo comportamiento en zonas plásticas y zonas de endurecimiento por deformación. Mientras que el concreto, como pueden ver, falla prácticamente apenas supera su zona elástica. Esa es la principal diferencia de esos dos materiales, la ductilidad. ¿Alguien me podría definir qué es ductilidad? ¿O a qué les suena la ductilidad? ¿La propiedad material a deformarse? No, eso es... ¿Y volver a la deformación? No, lo que me dijiste es una elasticidad. Que un material se pueda deformar. Tu utilidad es algo más elaborado, aparte de la elasticidad. ¿Eso sería la capacidad de deformarse de un material sin que presente este falla? ¿O un aumento en su... O en los esfuerzos que generen pues una rotura del mismo? Ok. No. Sí, pero no. Cuando tú te refieres a falla, ¿te refieres a la caída del edificio o a la aparición de grietas o a qué te refieres? Sí, básicamente a la fractura del material. Mejor dicho, que presenta deformaciones que... Capacidad de presentar deformaciones que sean irrecuperables, pero que no falle el material como tal. Exacto, por ese lado es el término de utilidad. Entonces, nosotros de nuestros cursos de análisis estructural, los que vieron análisis 1, veíamos algo que se llamaba el trabajo o la energía interna de deformación de un elemento, donde relacionábamos una fuerza con un desplazamiento, ¿cierto? Entonces allá estábamos trabajando rango elástico, era todo esto. Y esto es lo que llamábamos una energía de deformación. ¿Qué sucede con nuestros esquemas que tenemos acá de carga y deformación unitaria? Son casi que similares a los esquemas de fuerza de desplazamiento, sino que aquí esfuerzo es carga sobre área y deformación unitaria es delta sobre longitud inicial del elemento. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Entonces yo puedo decir que toda el área que está bajo nuestras curvas, toda esta área, son simplemente energías de deformación interna del material. ¿Listo? Ahora miremos algo. Analicemos el comportamiento del material del acero y del material concreto. Entonces comencemos con el acero. El acero tiene básicamente cuatro zonas determinadas mediante la respuesta a las cargas externas aplicadas. Esas zonas son la zona elástica, la zona plástica y algo que se llama zona de endurecimiento por deformación. Esta zona elástica básicamente es la zona en la cual aplicamos una fuerza al elemento y se deforma y cuando retiramos la fuerza el elemento retorna a su posición inicial. Eso es lo que caracteriza a la zona elástica de un material. Después de que lleguemos a un esfuerzo tal que supere algo que llamamos el esfuerzo de fluencia de un material, nuestro elemento va a empezar a presentar deformaciones que llamamos deformaciones plásticas porque son deformaciones no recuperables. Es decir, si yo vengo por aquí con mi historia de carga, supero mi límite elástico y llego hasta por acá, es imposible que mi elemento regrese a la posición de deformación cero porque ya le estoy imprimiendo unas deformaciones plásticas que no son recuperables en este tipo de materiales. Entonces, cuando yo retire las fuerzas, mi material va a regresar y va a quedar con una deformación permanente. ¿Sí? Listo. Entonces, seguimos aumentando las deformaciones en un aumento de esfuerzo y llega un punto en el que la estructura molecular del acero se reorganiza y empieza a recibir otro poquito de fuerzas y esfuerzos en su sección transversal y es lo que llamamos la zona de endurecimiento por deformación hasta que llega por acá a un punto de esfuerzo último donde esperamos que suceda la falla súbita de nuestro elemento. ¿Sí? Entonces, aquí pues tenemos dos curvas diferentes, una azul y una línea punteada. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre esas dos curvas? Pues el área de la zona de extricción, ¿no? Exacto. Un segundito que están intentando ingresar por acá. Listo. Entonces, recuerden que este ensayo se realiza traccionando aquí una probeta y por aquí va a haber una zona donde se van a hacer una concentración de esfuerzos que se llama la zona de extricción. Entonces, en esa zona nuestra probeta, ya lo vamos a ver más adelante, se reduce y en ese punto pues los esfuerzos van a aumentar. Entonces, hay dos formas de calcular esta curva. La primera con el área nominal que nos daría el resultado de la curva azul y la segunda con el área efectiva tomando el área aquí en la zona de extricción que nos daría la curva punteada. Eso es básicamente lo que podemos encontrar en la curva de esfuerzo de formación de la cero. Por otro lado, tenemos la del concreto. La del concreto es mucho más sencilla. Arranca en una zona semi-elástica porque esta zona no es elástica totalmente. ¿Sí? El concreto es un material no muy no es muy isótropo. Entonces, pues esta curva en realidad no es recta sino es como algo de este estilo. Sí, es más curvita. Y por acá con una deformación unitaria sacan unos módulos tangente para determinar este módulo de elasticidad. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nuestro concreto se empieza a deformar y a deformar y a deformar y a deformar hasta que llega un punto que podemos asimilarlo al esfuerzo de fluencia del acero. ¿Pero qué sucede después de eso? El concreto falla súbitamente. ¿Listo? Pues primera diferencia el concreto no tiene rango elástico rango plástico perdón. ¿Sí? Y eso pues genera que la combinación de estos dos materiales sea como un buen matrimonio. Entonces el concreto se encarga de las fuerzas de compresión y el acero de las de tracción. ¿Listo? Eso es básicamente lo que podemos ver aquí de los diagramas de esfuerzo de formación de nuestro de nuestros materiales. Ahora ductilidad vamos a hablar de ductilidad. Fíjame un segundito voy a venir por aquí. Tenemos por aquí la curva del acero tiene su zona elástica zona plástica su zona de endurecimiento y por aquí falla. ¿Ya? Estamos hablando en términos de esfuerzos y deformaciones. Entonces ¿qué sucede? En el ensayo de tracción de nuestra probeta ¿Sí? Nuestra probeta va a disipar energía por medio de deformaciones. Entonces yo puedo decir que toda la energía que disipa mi probeta a la hora de hacer el ensayo es toda esta área. Esa es la energía total de el espíritu listo Entonces en azul tenemos la energía total que disipa nuestra probeta en un ensayo de tracción axial ¿Listo? ¿Pero qué sucede? Yo tengo acá esta energía está compuesta por dos tipos diferentes de energía una energía que puede ser la energía elástica elástica y un complemento que sería todo esto en verde que sería la energía plástica Entonces ¿Qué es lo que nosotros podemos definir como ductilidad? Ductilidad hace referencia vamos a ver vamos a ver si logramos dar una definición más o menos coherente es la relación que existe entre la energía que puede disipar un material en el rango plástico en proporción a la energía que puede disipar en su rango elástico ¿Ya? Entonces básicamente es energía plástica sobre energía elástica ¿Listo? ¿Si está claro más o menos lo que es el concepto de ductilidad? Ahora el acero es un material muy ductil entonces por ejemplo pensemos en otro material ¿Qué podrían ustedes decirme de el caucho o el látex? ¿El látex es un material ductil o poco ductil? ¿Ustedes qué opinan? Ductil ¿Ductil por qué? No, perdón poco ductil porque es menor que uno Ok, bueno entonces vamos a analizar digamos la curva esfuerzo de formación de un guante de látex o un caucho Entonces cogen un cauchito y empiezan a alargarlo y a estirarlo alargarlo y a estirarlo ¿Qué va a suceder? Pues que el caucho va a deformarse y se devuelve un momentico se deforma y regresa y regresa a su posición inicial ¿Cierto? Y lo deforman más y regresa a su posición inicial y lo deforman más ¿Qué pasa cuando supera su límite elástico con el cauchito de látex? ¿Qué sucede? ¿Se rompe? Se rompe Entonces vuelvo y les pregunto ¿el látex es un material dúctil o poco dúctil? Poco dúctil Exacto Entonces aquí vemos que el látex es un material poco dúctil Es importante tener claro el concepto de lo que es la ductilidad porque digamos muchos pueden estar confundiendo la ductilidad con deformación en el rango elástico ¿Sí? Claro si yo coge látex y lo estiro y lo estiro puedo alcanzar deformaciones muy altas ¿Sí? Pero todas esas deformaciones son en su rango elástico cuando paso al rango plástico ya látex se rompe y ya no me sirve de nada entonces ya es poco dúctil el material ¿Listo? Bueno Esas son como las dos principales las principales diferencias que podemos encontrar en los diagramas de esfuerzo de formación del acero y del concreto No sé si estoy grabando Sí Listo Entonces bueno en las presentaciones del Moodle ahí está definido más o menos las partes del diagrama de esfuerzo de formación del acero ¿Sí? Que teníamos rangos elásticos límite elástico o rabino elástico bueno todo lo que acabamos de decir Ahora ¿Qué tipos de fallas puede presentar un material? Pues tenemos dos tipos de fallas o una fluencia o una rotura La fluencia pues obviamente está asociada al acero que es el material más dúctil La rotura está asociada al concreto que es el material menos dúctil Entonces aquí tenemos tres tipos de fallas que pueden presentar nuestros elementos la primera es una falla muy dúctil que es la falla de nuestras barritas de acero sometidas a tracciones ¿Ya? Este tipo de de materiales por lo general tienen índices de ductilidad mayores a uno mucho mayores a uno ¿Sí? El segundo tipo de falla es una falla moderadamente dúctil ¿Sí? Entonces pues aquí ya estamos hablando de nuestros aceros ¿Cierto? Que tiene más pinta de parecerse a la falla que estudiamos allá en materiales de construcción esos materiales como el acero tienen ductilidades mayores a uno ¿Sí? Todo el resto de materiales son considerados frágiles entonces cuando un material es frágil cuando es poco dúctil su ductilidad es igual o menor a uno ¿Ya? Vamos hablando del concreto el vidrio el látex por ejemplo ¿Sí? Todos esos son materiales que tienen baja ductilidad ¿Listo? Entonces pues la ductilidad me va a determinar el tipo de falla que va a tener el elemento estructural ¿Sí? Dependiendo del material que yo tenga pues voy a tener un tipo de falla determinada Miremos qué decía del concreto Entonces ¿Qué es el concreto? El concreto es una mezcla de grava mortero y fibras Fibras básicamente es un tema de investigación que está ahorita bastante empleado en el mundo que es investigación de agregados diferentes a la grava y al mortero para generar concretos con distintas características que son las fibras Las gravas pues básicamente son materiales que sacamos por medio de una granulometría ¿Cierto? cuando vieron diseños de mezcla entonces con una granulometría ustedes pueden generar un conjunto de gravas que necesiten para una mezcla de concreto y esas gravas se pegan o se consolidan con una masilla que es lo que llamamos nosotros el mortero y el mortero es básicamente una mezcla entre arena y pasta eso es todo lo que es el concreto ¿Qué sucede con este material? que es muy difícil que sea isotropo que es muy difícil que cumpla muchos de los criterios que tenemos en el análisis estructural porque su composición pues obviamente no va a ser tan isotropa como la de un acero por ejemplo entonces esas cositas empiezan a influir en el comportamiento del material a nivel estructural entonces ¿Qué nos interesa del concreto? nos interesa definir el dato el dato primordial para nuestro curso es la resistencia a la compresión del concreto ¿Sí? por lo general las estamos definiendo en unidades de megapascales y pues la norma tiene unos requisitos para poder obtener las resistencias de un concreto para un diseño por ejemplo tienen que promediarse la resistencia de dos probetas de estas medidas o tres probetas con esta medida a los 28 días recuerden que el concreto tiene que pasar un tiempo para que alcance a lograr a desarrollar su máxima resistencia a la compresión ¿Qué estipula la norma colombiana? la norma colombiana estipula que el concreto mínimo que vamos a usar son 17 megapascales cualquier cosa menos de ahí no nos sirve a nivel estructural ¿está claro eso? y pues lo que hacemos generalmente es diseñar o sea diseñamos con una cierta calidad del concreto pero la mezcla el diseño de mezcla se hace con una resistencia mayor pues buscando la probabilidad de que la resistencia sea como mínimo la que ustedes estipularon en sus diseños entonces aquí vemos unas curvas de esfuerzo de formación para distintos distintos concretos distintas resistencias de concreto entonces el más bajito es esta curva de acá entonces por aquí tenemos un concreto que ronda más o menos los 17 megapascales por acá el de 21 el de 24 el de 28 el de 40 perdón el de 30 28 35 por aquí de 42 y pues estos de aquí para arriba que ya no son tan convencionales en estructuras de edificaciones de concreto reforzado ¿sí? ¿qué comportamiento observan ustedes del concreto para diferentes resistencias? ¿qué cosa les llama la atención de esta gráfica? que cuando la resistencia del concreto tiende a ser mayor de alguna forma su capacidad de no sé si de utilidad exactamente pero su capacidad de formación tiende a disminuir es decir su falla tiende a ser más súbita pues tienen más más posibilidad de formarse correcto esa era la palabra que quería que me dijera a mayor resistencia de los concretos mi índice de utilidad disminuye por ejemplo el concreto de 17 megapascales está en capacidad de disipar más o menos esta energía en el rango elástico pero en el rango inelástico está en capacidad de disipar toda esta de acá entonces pues su índice de utilidad puede ser un 2 3 veces ¿cierto? una utilidad de 2 o 3 más o menos para el de 17 entre 2 y 3 de utilidad pero si nos vamos a un concreto mucho más resistente por ejemplo miremos el de 35 megapascales aunque presente una mayor demanda en el rango elástico su capacidad de disipación de energía en el rango plástico disminuye por ejemplo para ese que es de 35 estamos hablando de un índice de utilidad máximo de 1.5 entonces tampoco es que sea tan bueno en una estructura meterle concreto meterle resistencias de concreto hasta lo que porque fíjese que aunque ganamos resistencia perdemos de utilidad y algo que les quede para siempre nuestras estructuras tienen que ser pensadas para trabajar con utilidades considerables bueno más adelante en el curso vamos a ver por qué necesitamos índices de utilidad que sean beneficiosos para la estructura ¿qué otra situación observan en el comportamiento de esas curvas muchachos aparte de la utilidad que me pueden decir del módulo de elasticidad que sucede con el módulo de elasticidad pues yo tengo entendido que el módulo de elasticidad es la pendiente del rango elástico que se acerca a una recta entonces entre más resistencia pues la pendiente es más alta y pues el módulo de elasticidad es más alta listo muchas gracias entonces correcto fíjense que entre más aumento la resistencia de mi concreto mi módulo de elasticidad tiene una pendiente mayor entonces yo puedo decir que el módulo de elasticidad tiene una relación con respecto a la calidad del concreto que yo esté utilizando bueno son como las dos principales características que puedo observar de una de estas gráficas de distintos tipos de concretos ahora ¿qué sucede con la resistencia a la tracción del concreto? ¿alguien se acuerda qué pasaba cuando hablábamos de la resistencia a tracción del concreto en los cursos de materiales? exacto la resistencia a la tracción del concreto es muy baja entonces pues no es tan normal que nosotros la tomemos como un criterio de diseño ya sabemos que es baja para eso que hacemos colocamos acero que es muy bueno a tracción ¿cuánto es esa resistencia a la tracción? entonces el esfuerzo a la tracción es aproximadamente del 7 al 15% el esfuerzo a la compresión del concreto o sea nada si tenemos un concreto el más pequeño de la norma que son 17 megapascales y nos vamos con el 7% a tracción estaría resistiendo casi que 1.2 megapascales que no es nada ¿listo? entonces por eso es que es tan crítico utilizar concreto para resistencia a la tracción la siguiente propiedad que miramos fue el coeficiente de dilatación térmica cuando estén construyendo en zonas como no sé lugares demasiado calientes Barranca Bermeja no me acuerdo de otra alguna onda por ejemplo todos esos lugares el concreto va a verse sometido a cambios en sus esfuerzos internos debido a la dilatación térmica y finalmente el peso del concreto ¿cuánto va a pesar el concreto que vamos a usar en nuestros diseños? porque pues obviamente una sección una viga tiene una sección transversal determinada aparte de las cargas que actúan sobre ella pues este peso este material que está aquí en la viga tiene una incidencia en los esfuerzos internos de los elementos ese peso está determinado mediante la NSR10 artículo B32 y dice que para concretos simples podemos estar tratando con 23 kilonewton metro cúbico pero nuestro caso es concretos reforzados el peso de cualquier sección de concreto reforzado va a estar en 24 kilonewton por metro cúbico esto con el fin de poder determinar el peso propio de nuestras estructuras hasta aquí hay alguna pregunta hasta aquí alguna pregunta del concreto eso se ve con el concreto el concreto es un material exotérmico entonces cuando nosotros nos llega la mezclita de concreto de la concretera y la depositamos en nuestras formaletas para que empiece a fraguar esa lo hace si recordamos lo de materiales por medio de una pérdida de agua y un calentamiento entonces el concreto empieza a subirse temperatura pierde agua y se recoge y se cierran las moléculas y queda el concreto fraguado básicamente es eso entonces por eso es que es muy importante siempre que fundan el concreto mantenerlo húmedo aplicarle de vez en cuando un poquito de agua para evitar que esa reducción de su contenido de agua genere fisuras o esfuerzos residuales en las secciones transversales entonces ¿de qué depende ese nivel de retracción de fraguado? del grado de absorbencia de sus agregados entonces los agregados pues absorben un nivel de agua y el otro lo liberan entonces esa relación nos va a determinar qué tanto va a fraguar y qué tan crítico puede ser la el proceso de fraguado para nuestra estructura y otro fenómeno muy perjudicial digámoslo así para nuestro concreto es algo que se llama la fluencia la fluencia lenta o el flujo plástico que pues básicamente es una deformación permanente que queda el concreto de la cual pues no nunca se va a poder recuperar entonces cuando se nos acortan las columnas eso es lo que está sucediendo una fluencia lenta un flujo plástico plástico por lo general en los primeros niveles de nuestras estructuras y por último vamos a definir qué es un módulo de elasticidad concreto cómo lo calculamos entonces el módulo de elasticidad ya vimos que depende de la resistencia de nuestro concreto entonces la definición es la pendiente del primer tramo de la curva de esfuerzo de deformación antes de que empiece a tomar una forma parabólica y dicha variación se alcanza cuando se llegan a deformaciones unitarias del orden de 0.003 cuando no se disponen datos de laboratorio NSR10 permite asumir el módulo de elasticidad en función de la resistencia esperada del concreto entonces aquí está el artículo C85 ¿cómo vamos a calcular el módulo de elasticidad de nuestros concretos? aquí dice para concreto se puede tomar como Wc a la 1.5 por 0.043 raíz de F'c en megapascales y este Wc es la densidad del concreto en kilogramos por metro cúbico si tenemos concretos de densidad normal casi siempre son de esos podemos decir que el módulo de elasticidad lo vamos a calcular como 4700 raíz de F'c entonces por ejemplo para un concreto de 21 o para un concreto de 35 ¿cuánto daría el módulo de elasticidad? ¿cuánto les da para 21 megapascales? más o menos 21.500 megapascales correcto y para 35 pues 27.805 entonces evidentemente si aumenta el módulo de elasticidad dependiendo de la calidad de nuestro concreto ¿alguna preguntita hasta acá muchachos? ¿alguna duda? ¿cómo se puede disminuir el flujo plástico? eso lo vemos más adelantico explicárselo ahorita de pronto no los voy a dejar más confundidos ¿listo? más adelantico les cuento cómo evitar el flujo plástico ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, ya vimos el concreto. Ahora comencemos a ver el acero. El dato primordial que necesitamos del acero es cuál es su resistencia nominal a la afluencia. Entonces, esa resistencia nominal a la afluencia es el esfuerzo en el cual el acero pierde sus propiedades elásticas y entra a trabajar en el rango plástico, básicamente. Entonces, de esa forma, vamos a obtener como la designación del acero, como representación de su calidad, es homólogo al F'C. El acero tiene una cosa bonita, y es que resiste lo mismo a tracción que a compresión. ¿Listo? Entonces, la curva de deformación a tracción es la misma que la curva de deformación a compresión del acero. Eso lo hace un material bastante bueno, pero pues, bastante costoso a su vez. Y aquí vemos, por ejemplo, unas curvitas de esfuerzo de formación del acero. Entonces, aquí en la parte izquierda está en una escala de deformaciones unitarias de hasta 100 y 200 veces la deformación unitaria. Y aquí en la parte derecha hay como un zoom, un aumento de la región elástica. Entonces, fíjense que la región elástica es casi que nula en el acero, ¿sí se dan cuenta? O sea, en proporción a la región del rango plástico, estamos hablando de diferencias abismales y utilidades muy, muy altas. ¿No? Por lo general, aquí en el país conseguimos dos tipos de acero. Este, la primera curva, que es el grado 40 o de 240 megapascales y el grado 60, que es de 420 megapascales. ¿Sí? Ahorita, en el ACI 318-19, están empleando, están empezando a manejar concretos de hasta 550 megapascales. Sería una maravilla que llegaran aquí esos aceros. Pero bueno, nos hace falta demasiado para llegar a ese punto. Pero ya en el ACI 318 hay provisiones para ese tipo de aceros. ¿Qué diferencias se pueden apreciar a simple vista del comportamiento del acero dependiendo del grado o de su material? Tienden a ser menos dúctiles, ¿no? Como con fallas más súbitas. Exacto. Tienden a reducir su rango plástico, fíjese. El D240 tiene un rango plástico de aproximadamente, no sé, 25 veces la deformación unitaria. Mientras que el 420 ya reduce su rango plástico casi que a menos de la tercera parte. Entonces, su comportamiento en el rango plástico se ve disminuido. O sea, la solución no siempre va a ser súbale al concreto, súbale al acero. Depende de lo que quieran buscar. Y en cuanto a la gráfica de la derecha, ¿qué pueden observar? Básicamente todos tienen el mismo módulo de la estes llena porque la pendiente es la misma en el rango elástico. Exactamente. La pendiente de la zona elástica es la misma. Entonces, nosotros podemos decir que el concreto del acero, independientemente del grado de su material, es el mismo para todos los aceros. Listo. Entonces, ¿cuánto valdría el módulo de elasticidad? La norma colombiana nos define que el módulo de elasticidad del acero son 200.000 megapascales. ¿Listo? 200.000 megapascales. Y esta es una curva típica de esfuerzo de formación del acero a tracción y a compresión. Entonces, es un comportamiento elastroplástico o bilineal, como lo quieran llamar. Listo. Cosas importantes del acero. ¿Qué podemos encontrar aquí en estas gráficas? Pues primero el esfuerzo de fluencia, el módulo de elasticidad, y algo que llamamos la deformación unitaria de fluencia. Entonces, eso y lo puedo calcular como el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Esa es la deformación en la cual mi acero sale del rango elástico para ingresar al rango plástico. ¿Estamos claros? Con la curva de esfuerzo de formación del acero. Y si se fijan, es la misma de la compresión. Aquí el suby es menos 0.0021 y aquí es 0.0021. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna preguntita hasta acá? No, señor. No, 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 no. Barras corrugadas, barras lisas, alambre liso, alambre corrugado, pernos con cabeza, fibras cortas o barras corrugadas en inoxidable. Nosotros, para nuestros refuerzos, por lo general, empleamos acero que cumpla con la norma NTC 2289 o la ASTM A706M. Esos acero los podemos usar para todo, para refuerzos longitudinales, refuerzos transversales, para todo. El segundo tipo de acero es el acero de barras lisas. Este acero está totalmente prohibido para diseños estructurales. No, no sirve, no lo vayan a usar nunca, porque al ser liso no tenemos un buen amarre con el concreto circundante, entonces vamos a tener problemas de desgarramiento y de fisuración. Alambre liso, tampoco, no sirve. Y alambre corrugado, pues este sí es, todos los que trabajan en construcción de esos edificios, ¿cómo es que se llaman? Los edificios... Se me olvidé el nombre. De sistema industrializado. Esos prácticamente duermen en una cama de alambre corrugado, todo es alambre corrugado allá. Y, bueno, aquí está algo que son pernos con cabeza, que sirve para el acero cuando usen estructuras mixtas, fibras cortas, listo. Entonces, básicamente, todos nuestros aceros son barras corrugadas a 706M o alambre corrugado a 1064. Eso es lo que conseguimos acá en el país y eso es lo que utilizamos. Ahora, barras de refuerzo. Nuestras barras de refuerzo, el acero viene en forma de barras de refuerzo, ¿sí? Y son barras corrugadas para que presenten unos relieves transversales con una separación específica. ¿Sí? Nuestros aceros están compuestos de unos materiales, materiales químicos, como es el carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, níquel y titanio, cuyo contenido permitido está establecido mediante la norma técnica colombiana 2289, que si regresamos debe ser la que nos rige aquí el acero en Colombia. ¿Listo? Entonces, en esa norma, ellos especifican unos porcentajes de contenido de cada uno de esos elementos, pues, para obtener aceros que cumplan con los requisitos estructurales de nuestro país. ¿Qué sucede? Si yo quisiera modificar algunas de las propiedades de mi acero, ya sea su utilidad, su módulo de elasticidad, su resistencia, yo puedo entrar a jugar con la composición química de nuestro acero. Por ejemplo, si yo quisiera aumentar la resistencia a la afluencia, lo que tendría que hacer es aumentar todos mis aceros excepto el azufre. Aumento el contenido de todos los otros componentes y mantengo igual el de la azufre. De esa forma, subo la resistencia a la afluencia. Si quisiera aumentar la resistencia máxima a la tracción, aumento el carbono, el manganeso, el fósforo, el sílice, el molípteno, este V no me acuerdo, y este NB tampoco me acuerdo, pero pues los puedo aumentar. Ahora, fíjense, en el caso de la ductilidad, ¿qué pasa si yo quiero tener mayor ductilidad? Lo principal es, reduzca el contenido de carbono. El carbono es el material más importante en la aleación del acero estructural. Si quiere más resistencia, súbale al carbono. Pero, ¿qué pasa? Si le sube al carbono, la ductilidad disminuye. ¿Qué es lo que vimos en las gráficas de resistencia ahorita? Es un segundo. Y hay otro problema, pero pues a ustedes creo que este no les afecta en diseño de concreto, que es la soldabilidad del material. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo puedo subir la ductilidad del acero? La respuesta es, disminuye el contenido de carbono. Si yo quiero aumentar la ductilidad, perdón, disminuir la ductilidad, aumente el carbono. ¿Listo? Es más o menos como una tablita de lo que puede suceder, modificando las composiciones de alguno de estos elementos. Esta tablita fue sacada de la edición 142 de la revista Noticreto. El que quiera poder ir y pegarle una revisadita en internet, es una revista dedicada al concreto muy buena, colombiana, para que le pongan el ojo y puedan estar actualizados en temas de concreto. Y bueno, mis barritas no vienen en cualquier tamaño que yo desee. Vienen en unos tamaños nominales establecidos por la norma colombiana. Entonces, de aquí en adelante, vamos a manejar las dimensiones nominales establecidas por la tabla C3532 de la NSD10. ¿Qué encontramos en esa tablita? Encontramos el diámetro o el número de la designación de la barra de nuestro refuerzo. Y encontramos sus dimensiones nominales. ¿Cuál es su diámetro? ¿Cuál es su área? ¿Y cuál es su perímetro? Y otro muy importante, la masa. Entonces, la norma establece que tenemos que regirnos con esta tabla. Por ejemplo, da valores un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, miremos una barra de una pulgada. El diámetro, pues, son 25.4 milímetros. Ese es lo mismo. Pero el área, entonces, el área sería pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por 25.4 al cuadrado sobre 4. ¿Qué me está dando? Más o menos 506 milímetros cuadrados. Entonces, la norma le dice, no, no, se ponga a tomar 506, tome 510. Y el perímetro sería 2pi por r o pi por d, que sería pi por 25.4. Casi 79.79, casi 80. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, cualquier dimensión que yo les solicite a ustedes de una barra, número 3, número 4, número 7, número 8, toca, debemos, por norma, recuerden que la NSR es una norma, que es una ley de la república. Tenemos que considerar la tabla C353 rayados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, listo. ¿Alguna duda de los materiales o del concreto del acero, de sus comportamientos? Listo. Recuerden que todos estos videos, yo tengo unos videitos grabados explicando todo esto un poco más en profundidad, allá en la plataforma de Moodle, para que puedan revisarlos. Bueno. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de nuestro segundo tema, que es la adherencia y la longitud de desarrollo. Entonces, para que nuestro mecanismo entre el acero y el concreto funcione correctamente, nosotros tenemos que garantizar algo que se llama la adherencia. ¿Alguien me podría definir qué es adherencia? ¿Sería como la unidad adecuada o necesaria entre el concreto y el acero para que estos trabajen como un solo material, como un material homogéneo? Ok, sí, correcto. Entonces, la adherencia es el mecanismo físico que me permite hacer una correcta transmisión de esfuerzos entre el acero y el concreto, básicamente. Eso es lo que es la adherencia. ¿Qué implicaciones tiene la adherencia en nuestras estructuras de concreto reforzado? Primero, el deslizamiento entre barras de acero y concreto que lo circunda. Aquí vemos una barrita de acero rodeada por un concreto en gris. El desplazamiento relativo en este punto entre el acero y el concreto debe ser casi nulo. Y todos nuestros diseños de concreto reforzado parte de la siguiente suposición. Si yo tengo en gris mi sección de concreto reforzado y aplico una fuerza de tracción, las deformaciones de los dos materiales deben ser idénticas. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la longitud del concreto y la longitud del acero. Y les aplico una fuerza de tracción y ambos se me van a deformar de una distancia delta medios para la izquierda, delta medios para la derecha. ¿Cuánto valdría la deformación unitaria de nuestro acero, por ejemplo? Entonces, sería el delta total sobre la longitud inicial de acero. ¿Listo? Esa sería la deformación unitaria del acero. Si nos vamos por la parte del concreto, pues sería la misma deformación delta. Fíjense que el delta es el mismo porque estoy garantizando lo que llamo adherencia. Dividido entre la longitud inicial del concreto. Partiendo de que LC es igual a LS, yo puedo empezar a plantear mi mecanismo de adherencia. Entonces, la longitud final de mi barra, o del concreto o del acero, va a ser definida como la longitud inicial por 1 más la deformación unitaria definitiva, que es lo que vemos acá abajo. Si está claro eso, chicos, o alguien tiene alguna pregunta de esta parte. Entonces, ahora vamos a hablar, ya sabemos qué es lo que tiene que hacer la adherencia. Garantizar que mis barras se deformen lo mismo para que tengan una correcta transmisión de esfuerzos en la interfaz acero-concreto. ¿Cómo puedo garantizar yo esa adherencia? Entonces, viene lo que se llaman los mecanismos de adherencia. Tenemos cuatro factores que me generan mecanismos de adherencia. Entre el concreto y nuestro acero. Entonces, los mecanismos están clasificados en dos subgrupos. Los mecanismos físico-químicos y los mecanismos mecánicos. Más en cuanto a los físico-químicos, tenemos algo que se llama adhesión de fuerzas capilares e interacción molecular. Y en cuanto a los mecánicos, tenemos algo que se llama el rozamiento entre la pasta y la barra lisa y el acuñamiento de concreto en barras corrugadas. Entonces, precisamente, podemos definir que los que tienen menor aporte a un mecanismo de adherencia entre el acero y el concreto son las características físico-químicas. Son las que menos van a aumentar o disminuir la adherencia. Mientras que este factor de acá, el acuñamiento del concreto en las barras corrugadas, es el que me genera mayor aporte al sistema de adherencia. De aquí, que esté prohibido emplear barras de refuerzo lisas. Cuando tienen una barra de refuerzo lisa, de aquí está el bloque de concreto, y empiece a suceder el mecanismo de adherencia, el concreto que está en este punto va a poderse desplazar libremente hacia izquierda y a derecha porque no va a tener nada que lo restrinja. Ahí es cuando entran a jugar parte los corrugados de las barras. Con estos corrugados, estamos generando unos mecanismos de restricción al desplazamiento relativo entre el concreto. Y el acero. Entonces, vamos a ver por aquí en más detalle cómo sería el mecanismo de adherencia mediante el acuñamiento del concreto. Entonces, aquí vemos un esquema de una barrita de concreto reforzado con unos resaltos que vienen a lo largo de la barra. Entonces, cuando yo tengo una fuerza de tracción en mi barra y que intenta desprender mi refuerzo de mi bloque de concreto, entonces, en estas cuñas se van a generar unas fuerzas de reacción que no me van a permitir desplazar libremente mi barra de acero cuando yo le aplique esta fuerza de tracción. Entonces, el objetivo es que con estas regiones de cuña logremos llevar el acero a una deformación unitaria como mínimo igual a FG, una deformación de fluencia. Entonces, la adherencia tiene que garantizar que el acero esté en capacidad de fluir. Asimismo, lo que busca, básicamente, como ya lo he dicho ya mil veces, es buscar que el acero no se deslice antes de alcanzar su fluencia. ¿Sí? Eso es básicamente lo que buscamos con el mecanismo de adherencia. Ahora, bueno, aquí está básicamente lo que ya les he dicho de que no se tiene que deslizar el acero, que tenemos unas cuñas de concreto que ofrecen resistencia, todo eso. Y entonces, a partir de eso, surge lo que es la longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal. Entonces, la longitud de desarrollo es la longitud mínima que tiene que tener embebido una barra de refuerzo en el concreto para garantizar todo lo que hemos dicho. Que haya una transferencia de esfuerzos adecuada, que no se genere deslizamiento de la barra de acero con respecto al material de concreto circundante y que se genere un mecanismo de adherencia apropiado para la transmisión de esfuerzos. Bueno, entonces, aquí tenemos un macizo de concreto. Un macicito ahí en gris de concreto. ¿Qué tenemos en ese macizo de concreto? Tenemos dos barras de acero insertadas aquí en la barrita 1 y la barrita 2. Cuando yo llegue con una fuerza de tensión en estas barras, ¿qué es lo que me las va a mantener ahí en su posición? Básicamente, los esfuerzos de adherencia y acuñamiento que se generen en la porción de material que se encuentra por dentro de nuestro bloque de concreto. Entonces, tenemos unos esfuerzos de adherencia que vemos aquí con las flechitas laterales, ¿cierto? Y unos esfuerzos de acuñamiento. ¿No? Voy a empezar a aumentar la carga en estas barras ¿hasta cuándo? Hasta cuándo estas barras logren entrar en fluencia. Fíjense que el esfuerzo en las barras tiene que ser Fy. ¿Sí? Si yo logro llevar esas barras a ese Fy quiere decir que tengo suficiente longitud de desarrollo en mi sistema y que mi mecanismo de flexión va a funcionar perfectamente. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí está claro qué es lo que busco con la longitud de desarrollo? Sí, señor. No, profe, yo no entendí mi ingeniería de la última parte. Listo. Cuando ustedes hagan un diseño a concreto reforzado nosotros buscamos que el acero llegue a fluencia y que el concreto no fluya y que el concreto no se rompa. ¿Cierto? Básicamente. Pero para lograr ese mecanismo yo tengo que garantizar que el acero esté bien adherido a mi concreto circundante cosa de que mis barras puedan llegar a desarrollar un esfuerzo axial Fy. Si esta longitud es insuficiente lo que puede suceder es que digamos por acá traje mi barra nomás hasta acá lo que puede suceder es que antes de que mis barras alcancen Fy se desprenda este bloque de concreto y mis barras se salgan del concreto y no logren transmitir la fuerza. ¿Sí? Si yo coloco menos de la longitud de desarrollo. Entonces por eso es tan importante garantizar siempre longitud de desarrollo porque el mecanismo de flexión y de diseño del concreto reforzado nos establece que nuestras barras de acero tienen que estar en capacidad en capacidad de desarrollar los esfuerzos de fluencia del acero. ¿Sí te quedó más claro? Sí. Bueno. Entonces ¿cómo voy yo a determinar esa longitud mínima que tiene que estar mi barra embebida en el concreto para alcanzar a llegar a su fluencia? Entonces vamos a decir lo siguiente la fuerza que yo necesito para fluir para llevar una barra fluencia tiene que ser igual a área de la barra por el esfuerzo de fluencia. ¿De dónde sale de dónde sale esa expresión? De la expresión de esfuerzo es igual a P por A. ¿Cuál es la fuerza que necesito? Pues sería P sobre A P sería igual al esfuerzo por el área que es básicamente esta fuerza de acá. ¿Listo? Reemplazamos el diámetro de la barra Entonces el área yo la puedo expresar como pi por diámetro de la barra al cuadrado sobre 4 por el esfuerzo de fluencia y esa va a ser la fuerza necesaria para que mis barras entren en fluencia. Ahora mi barra de acero corrugado es algo así. Ahí están mis resaltos. Entonces llega mi fuerza de tracción que intenta separarla de mi concreto y se generan aquí unas cuñas que no me permiten que mi acero se deslice. Eso es básicamente la tracción. Ahora vamos a despreciar esa fricción de estos resaltos. Aquí pues aparte de esa presión también tengo una fricción que se genera en estos resaltos. ¿Cierto? Vamos a despreciar esa fricción y vamos a tomar un cilindro equivalente de concreto para nuestro análisis. Este cilindro equivalente que va por encima de los resaltos de la sección transversal. Entonces ¿cuál sería el área de este cilindro de concreto que está presentando restricción al arrancamiento? Entonces el área superficial de ese cilindro sería básicamente el perímetro que es todo este sería todo este perímetro multiplicado por una longitud ¿Sí? Donde el perímetro pues lo podemos definir como diámetro por pi el diámetro va a ser lambda veces el diámetro de la barra y ya ahorita p sub e va a ser m por l m minúscula por l Entonces ya vamos a ver cada uno de esos términos que es p sub e es el perímetro de la barra en la parte externa de los resaltos que es la que nos configura el cilindro azul que vemos ahí en la imagen l sub e es las longitudes en la base de las cuñas del concreto entonces creo que ahorita tengo una imagen que clarifica más todo esto él dice las longitudes en la base de las cuñas del concreto o sea esta de acá ¿Listo? de su diámetro externo de los resaltos alfa es un factor que lo da el fabricante de cada barra que dice bueno su barra es de una pulgada pero entonces una pulgada es un diámetro equivalente que tienen las barras por acá el diámetro externo sería pues alfa por ese una pulgada y ese alfa lo da el fabricante de la barra porque ellos son los que tienen en cuenta la disposición de esos resaltos entonces vamos a definir muy bien qué es lo que estamos analizando en este momento nuestro cilindro está aquí con líneas rojas punteadas va a presentar resistencia a la extracción por medio de unos esfuerzos cortantes tau en toda la superficie en todo el área superficial de su cilindro ¿sí? y ese tau tiene que ser n veces mayor a el esfuerzo resistente a cortante del concreto entonces la norma nos dice bueno su esfuerzo resistente a corte lo puede calcular con esta expresión y ese esfuerzo que va a desarrollar su cilindro de extracción en las paredes lo puede determinar como n veces ese esfuerzo máximo resistente al concreto bueno entonces vamos a calcular cuál sería el área que desarrolla la superficie de mi cilindro de extracción pues sería simplemente el área por el esfuerzo actuante entonces reemplazo los valores de la diapositiva anterior y llego a esta expresión de acá para determinar el esfuerzo a corte de mi cilindro de concreto que cubre los resaltos de mi barra entonces si yo igualo esas dos fuerzas la fuerza que actúa en el acero con la fuerza que resiste por corte mi concreto puedo llegar a esta expresión de acá y despejando L puedo encontrar una expresión que me permite evaluar la longitud de desarrollo de cualquier barra en una estructura de concreto reforzado ¿ya? ¿qué podemos ver en esta expresión de la longitud de desarrollo? hay un factor gamma que ese factor gamma es constante y depende pues de la forma que van a tener estos resaltos y de la distribución a lo largo de la barra ¿sí? ¿qué más pueden observar ustedes de esta expresión de longitud de desarrollo? cuando a mayor calidad el concreto pues se necesita menor longitud de desarrollo y lo contrario pasa pues con el acero exacto tengo una relación directa con la calidad del acero a mayor calidad del acero mayor longitud de desarrollo ¿por qué? porque el Fy la fuerza que tengo que hacer para que mi acero fluya aumenta a medida que yo aumento este factor de acá caso contrario si yo cambio la calidad del concreto si yo lo aumento pues estos esfuerzos van a ser mucho más grandes a medida que yo aumento la calidad y si son más grandes pues mi longitud de desarrollo necesaria para poder desarrollar Fy en mi barra de acero pues va a disminuir ¿listo? y finalmente tenemos por acá el diámetro de la barra si yo tengo una barra de mayor diámetro voy a necesitar mayor longitud de desarrollo si tengo una barra de menor diámetro voy a necesitar menor longitud de desarrollo y esa es la expresión básica para determinar la longitud de desarrollo de una barra en el concreto reforzado ¿está claro esto o hay alguna pregunta hasta acá muchachos? de pronto está un poco aburrido pero es necesario que veamos de dónde sale la expresión ¿listo? entonces en base a esa formulita se desarrollaron las siguientes expresiones para poder determinar la longitud de desarrollo de una barra entonces para eso la norma nos especifica cuál es la longitud de desarrollo de una barra recta en tracción entonces lo que veníamos diciendo el único mecanismo de transferencia es el esfuerzo entre los dos materiales entonces siempre tenemos que colocar la barra embebida como mínimo una distancia ld para poder desarrollar su esfuerzo de fluencia y según la nsr10 esa distancia ld está dada por esta expresión de acá ¿listo? entonces básicamente ¿de qué va a depender la longitud de desarrollo? si se fijan esta expresión es muy parecida a la de la diapositiva anterior fíjese un factor esto aquí ya me toca eliminarla un factor fy sobre f'c multiplicado por el diámetro dividido entre un factor lambda de la fabricación eso es básicamente la longitud de desarrollo entonces si vamos a la expresión que tiene la norma vemos que la longitud de desarrollo es fy sobre lambda raíz de f'c por el diámetro de la barra y todo esto configura nuestro factor gamma de la expresión de la expresión de desarrollo listo eso es básicamente la longitud de desarrollo según la ns reyes para una barra de atracción ahora ¿qué podemos ver de esos de esos factores? lo primero que vamos a decir es bueno ¿qué es cada uno? cada uno tiene una definición este factor de acá c sub b más ktr sobre el diámetro de la barra es lo que nos va a caracterizar la influencia del concreto que está adyacente a la barra entonces yo tengo aquí una barra de refuerzo va a desarrollar un cono de extracción que pues dependiendo de si hay más barras si estoy cerca a un borde si tengo recubrimientos si tengo estribos va a influenciar la longitud de desarrollo de mi de mi estructura y pues tenemos ahí unos factores que ya en un momento vamos a definirlos entonces ¿qué es ktr? entonces ktr es un factor que representa la contribución del refuerzo de confinamiento que atraviesa los planos potenciales de endimientos ¿cómo calculo yo ktr? entonces recordemos que ktr puede ser definido como en la diapositiva anterior 40 atr sobre s por n entonces nosotros tenemos unos unas secciones de este estilo con unas barritas de refuerzo por acá y estas secciones pueden presentar una falla por fisuración de este sentido que es lo que llamamos una falla por endimiento entonces para eso nosotros colocamos un refuerzo que llamamos refuerzo transversal que lo que hace es prevenir la propagación de estas fallas de endimiento eso es básicamente este factor ya la próxima clase que hagamos el ejemplo vamos a profundizar en este factor para saber cómo se determina c sub b es la menor distancia centro a centro de perdón la menor distancia del centro de la barra al borde más cercano de la sección o un medio de la separación entre barra centro a centro entonces ¿cómo calculo yo ese factor c sub b? voy a dibujar por aquí tres barritas de refuerzo entonces el valor c sub b va a ser el menor entre la distancia del centro de la barra a uno de los bordes de la sección en ambos sentidos ¿sí? y la separación entre barras centro a centro entonces c sub b va a ser la menor distancia de esas dos ¿está claro? ya definimos c sub b ktr diámetro de la barra fy y f'c ¿listo? ¿me siguen hasta ahí muchachos? ¿o alguien tiene alguna pregunta? ¿no? entonces nuestra norma colombiana tiene tres factores lambda c sub t c sub e y c sub s ¿qué son cada uno de esos? c sub t está definido como la cantidad de concreto fresco por debajo de la barra al momento de fundir entonces por ejemplo tenemos esta situación de esta viga con una fila de refuerzo por aquí arriba y una fila de refuerzo por aquí abajo la cantidad de concreto que se encuentra debajo de esta barra nos va a determinar el factor c sub t si estoy calculando la longitud de desarrollo de una barra superior y esa distancia es mayor a 30 centímetros mi factor c sub t es 1.3 es decir aumenta mi longitud de desarrollo si por el contrario estoy diseñando esta barrita de acá abajo esta distancia a la cara inferior por debajo de esa barra no van a haber 30 centímetros de concreto si eso no se cumple mi c sub t es 1 ¿estamos claros con eso? ¿estamos si señor? entonces por ejemplo si yo tengo aquí unas barritas ¿cuánto valdría ese factor si sub t por ejemplo para esta de acá si mi viga tiene 50 centímetros de altura muy seguramente esto van a ser más de 30 entonces para esta primera barra mi c sub t debería estar por el orden de 1.3 esta segunda barra si está en el centro quiere decir que de acá hasta acá hay solo 25 centímetros que no cumple esta condición de 30 entonces mi c sub t para la segunda y para la tercera barra vendría siendo 1.0 entonces la longitud de desarrollo depende de la barra que estemos analizando y su posición en la viga bueno siguiente ¿qué es el factor bueno si sub t ya está ¿qué es el factor si sub e? entonces ¿qué sucede? nosotros podemos dígame una duda pues ya que explicó lo de los si sub t dependiendo de la posición de la barra entonces para allá cuando uno hace el cálculo digamos del si sub t digamos lo general de la viga ¿cuál sería el promedio? no no tú tienes que calcular un si sub t para cada una de las barras porque es que la longitud de desarrollo es para cada barra ¿listo? entonces si vas a detallar la barra 1 tomas un si sub t de 1 la barra 3 tomas un si sub t de 1 no es que para toda la viga vas a usar estos no esto es para para la barra bueno cuando hagamos el ejemplo de pronto aclaro un poco la situación pero eso es para la barra no para la viga bueno luego viene el factor si sub e que se refiere a si la barra tiene recubrimiento epóxico o no entonces es normal que nuestro concreto vamos a verlo más adelante pues presente fisuras ¿sí o no? esas fisuras tienen varias condiciones y es que primero deja de transmitir esfuerzos en esta parte inferior donde está fisurado y segundo esas fisuras permiten que a mi acero al acero de refuerzo le ingresen cloruros o sulfatos que lo que van a hacer es generar corrosión y pérdida de sección en mis barras entonces cuando estamos en ambientes muy propensos a la corrosión por ejemplo la costa o el mar que los los sulfatos son demasiado concentrados en el ambiente es recomendable aplicar un epóxico un recubrimiento epóxico a la barra cosa que si se presentan fisuras y entran los sulfatos por las fisuras se encuentren con el epóxico y no puedan corroer el acero ¿ya? entonces ¿cuánto vale ese factor? ese factor si sub e dice cuando la barra tiene recubrimiento epóxico su recubrimiento su recubrimiento es menor a tres veces el diámetro de la barra o la separación entre barras es menor a seis diámetros de la barra ese factor si sub e vale 1.5 me regalen un segundito a ver si sigo por acá esto voy a borrar por aquí esto de acá y vamos a ver cómo sería ese factor si sub e entonces dice condición 1 le pusimos epóxico a la barra está por aquí vamos a dibujar dos barritas y como estamos en una zona sujeta a la acción de sulfuros le colocamos un epóxico que es una pintura una pintura que la recubre si tiene esa pintura si el recubrimiento o sea la distancia entre la cara y la cara lateral es menor a tres veces el diámetro de la barra y si adicionalmente la separación entre barras es menor a seis veces el diámetro de la barra entonces ese factor si sub e debe valer 1.5 es decir si cumplo todas esas condiciones que son críticas mi longitud de desarrollo se está aumentando un 50% listo si tengo distancias mayores a tres diámetros de la barra y seis diámetros de la barra para la separación mi si sub e puede valer 1.2 ahora si no hay epóxico valdría uno está claro eso sin importar la separación ¿está claro eso chicos? sí señor y finalmente la norma nos pone una condición que el producto si sub t por si sub e no debe ser mayor a 1.7 bueno y finalmente bueno ya definimos si sub e nos hace falta si sub s si sub s depende del número de la barra si es diámetro menor a la número 6 vale 0.8 si el diámetro es mayor a la número 7 vale 1 sencillo y ese sería el factor si sub s finalmente el factor lambda depende del tipo de concreto si estamos usando concreto liviano se toma como 0.75 pero en la mayoría de casos nuestro concreto es normal de peso normal entonces se tomaría 1.0 de esa forma ya hemos encontrado todos los perdón todos los factores de nuestra ecuación de longitud de desarrollo entonces por hoy vamos a dejar hasta acá muchachos la próxima clase arrancamos desde aquí con un par de requisitos que tiene la norma para esos factores listo y vamos a ver un poco esta parte inferior del factor de aporte del concreto circundante listo y arrancaríamos a hacer nuestros ejercicios de longitud de desarrollo ¿alguien tiene alguna pregunta muchachos? ¿alguna pregunta o alguna duda hasta acá? no bueno listo entonces les voy a dejar el formulario de asistencia aquí en la ventana del chat y eso sería todo por hoy nos veríamos el próximo martes por favor van a leer el capítulo de longitud de desarrollo de la norma que es el título C12 ahí están todo esto que vimos hoy está ahí en ese capítulo de la norma para que ustedes puedan llegar un poco mejor preparados para esa clase del próximo martes ¿qué capítulo profe? el C12 C.12 ahí se los escribió en la ventana de chat pues por favor no se olviden de diligenciar la asistencia y si no hay preguntas nos vemos en la próxima clase muchachos